¡Sí! ¡It's a big tune! Para toda la peñita, con fumetas, 2009 ¡Échale purpurina ahí! Es que es aquel que tiene que ser mi campina La veo por la calle adoro como camina Quiero la ver su gloss, quiere mi falso purpurina Ella es mi adicción, ella es mi cocaína Para mi cama casi no puedo verte bebido demasiado Apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena No le pongo problema, trae un extintor que el gambino se quema Voy poquito a poco, no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu... quiero ser su dueño Y a ver si te depilas, hazte algo de diseño Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Es que esa piel tiene que ser mi campina La veo por la calle adoro como camina Quiero la ver su gloss, quiero inhibar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Es que esa piel tiene que ser mi campina La veo por la calle adoro como camina Quiero la ver su gloss, quiero inhibar su purpurina Que ella es mi adicción, ella es mi cocaína Yo necesito descansar y tú no quieres parar Para mí un par es lo normal, más de dos ya es desfasar Y es que me cuesta recargar cada día un poco más Tiene que ser la edad Ya no estoy hecho un chaval Y aún así hago un esfuerzo y repetimos Consigo eyacular, pero no expulso gambino No puedo masoquial, tiraré los intestinos Si quieres mañana te llamo y repetimos Y con aceite corporal, nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Es que esa piel tiene que ser mi campina La veo por la calle adoro como camina Quiero la ver su gloss, quiero inhibar su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Y ella es mi adicción, ella es mi cocaína Hermanos, hermanas, es el nuevo chiquet Fumetario En septiembre 2009 Revisitando en todas las tiendas Disfruta